Bajo las cámaras de mi compa Paco y mi compa Edgar en el audio, sus amigos hombres de ley No traigo pendientes viejos, dice más o menos, así Para enviar la oreja y le dice el chaval, ahora va la mía y para que sepan que yo aquí yo mando Un día perdí todo y ni quiero recordarlo, como sale cinco siempre con los guantes yo le fui buscando Tire la moneda y reboto en el suelo, y lo que me calla siempre agradecido Pancho lo anda haciendo Busco la manera y sin andar diciendo, hablar pa' que me escuchen esa no mi línea no andamos de simples Yo traigo mi rollo y esa servillete, con los de la rutina hacemos los tratos pa' mandar los fleites Con las de borrego y lo que se atraviese, sobra pa' la papa, fuerzas pendientes y pa' los placeres Bien, todo ha pasado y dentro de los chingazos, también tengo apoyo y también hay gente no se echan abajo Aquí también traigo, para echarle plomazos, una cuatro o cinco y a la cachona más verde y a la baldo Con mi hermano rojo y tome estoy al tiro Siempre está pendiente si yo con ustedes ando al diabacito Pues de tener nada, ahora bien bendecido, vamos haciendo paso, llevamos con todo a paso a pasito Yo traigo mi rollo y esa servillete, con los de la rutina hacemos los tratos pa' mandar los fleites Con las de borrego y lo que se atraviese, sobra pa' la papa, fuerzas pendientes y pa' los placeres Y sin pendientes privadas, son los hombres, dele one more time